Libro de Mateo, capítulo 10 Juan, el hermano de Santiago Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos Santiago, hijo de Alfeo Tadeo, Simón, el celote Judas, Iscariote, quien después lo traicionó Jesús envió a los doce apóstoles con las siguientes instrucciones No vayan a los gentiles ni a los samaritanos Sino sólo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos Curen a los leprosos y expulsen a los demonios Den tan gratuitamente como han recibido No lleven nada de dinero en el cinturón Ni monedas de oro ni de plata Ni siquiera de cobre No lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias Ni siquiera lleven un bastón No duden en aceptar la hospitalidad Porque los que trabajan merecen que se les dé alimento Cada vez que entren en una ciudad o una aldea Busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar Cuando entren en el hogar, bendíganlo Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí Si no lo es, retiren la bendición Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje Sacúdanse el polvo de los pies al salir Les digo la verdad El día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad Miren, los envío como ovejas en medio de lobos Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso Pues no serán ustedes los que hablen Sino que el espíritu de su padre hablará por medio de ustedes Un hermano traicionará a muerte a su hermano Un padre traicionará a su propio hijo Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores Pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente Les digo la verdad El hijo del hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel Los alumnos no son superiores a su maestro Y los esclavos no son superiores a su amo Los alumnos deben parecerse a su maestro Y los esclavos deben parecerse a su amo Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios A los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado Y todos los secretos se dará a conocer a todos Lo que ahora les digo en la oscuridad Grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer Lo que les susurro al oído Grítenlo desde las azoteas Para que todos lo escuchen No teman a los que quieren matarles el cuerpo No pueden tocar el alma Teman solo a Dios Quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno ¿Cuánto cuestan dos gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa En cuanto a ustedes Cada cabello de su cabeza está contado Así que no tengan miedo Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra También lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo Pero al que me niegue aquí en la tierra También yo le negaré delante de mi Padre en el cielo No crean que vine a traer paz a la tierra No vine a traer paz Sino espada He venido a poner a un hombre contra su padre A una hija contra su madre Y a una nuera contra su suegra Sus enemigos estarán dentro de su propia casa Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí No eres digno de ser mío Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí No eres digno de ser mío Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme No eres digno de ser mío Si te aferras a tu vida, la perderás Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás El que los recibe a ustedes, me recibe a mí Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios Recibirán la misma recompensa que un profeta Y si reciben a un justo debido a su justicia Recibirán una recompensa similar a la de él Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca A uno de mis seguidores más insignificantes Les aseguro que recibirán una recompensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!